¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Listos? Vamos a ver conjuntos iguales. Muy bien, entonces empezamos por la definición y luego vamos a ver unos ejemplos. La definición dice dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Muy bien, entonces aquí tengo ejemplos, tengo cuatro parejas de conjuntos y lo que quiero es decir si son iguales o no. Entonces vamos para ver. Aquí tengo en el primer conjunto un 1 y en el siguiente conjunto también tengo un elemento 1, check. El siguiente elemento es un 8 y en el otro conjunto también hay un 8, check. Entonces, pues sí, tienen exactamente los mismos elementos. Entonces notemos aquí la observación es que el orden no importa. Sí, lo que importa es que tengan los mismos elementos. Vale, vamos con la siguiente pareja de conjuntos. Entonces este es 4,4 y este tiene ambos 4, pero no son separados con una coma. Entonces este elemento de aquí es un elemento 4 y este elemento de aquí pues no es un 4, es un 44 porque no está separado por coma. Entonces el 4 es un elemento de aquí, pero no es un elemento de acá. Por lo tanto no tienen los mismos elementos. Sí, todos estos conjuntos son diferentes. Aquí cuál sería la nota chicos, aquí en el segundo ejercicio. Pues la nota sería fijarse bien en las comas. A ver chicos, este está súper lindo. Noten que me esforcé haciendo dibujitos para darle diversión a la clase. ¡Woo! Muy bien. Entonces a ver, ¿serán iguales? Aquí tengo un elemento carrito y acá también tengo el elemento carrito. Aquí tengo el elemento carrito y acá también tengo el elemento carrito. Aquí tengo el elemento carrito y... ¡Ah caray! Sigo teniendo el elemento carrito. Muy bien. Este... Y bueno, acá en este conjunto tengo un elemento carrito y sí está acá. Entonces estamos de acuerdo en que... En que cada elemento del primer conjunto también es un elemento del segundo conjunto y viceversa. Entonces ambos conjuntos tienen los mismos elementos y por lo tanto sí son iguales. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues que no hace falta repetir elementos. Es decir, cada elemento lo escribimos una sola vez. Y el último par de conjuntos. Aquí tengo un 5. Y a ver, ¿este 5 es un elemento de acá? Sí. ¿Ya terminamos? No, chicos. O sea, yo tengo que ver que tienen ambos conjuntos los mismos elementos. Entonces yo ya vi que este de aquí, pues sí está acá. Pero también tengo que checar el regreso, ¿sí? Entonces, este 5 sí está acá. 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 Entonces los conjuntos sí son iguales. Muy bien. Y bueno, la nota aquí sería pues la misma. No hace falta escribir los elementos más de una vez. Entonces, a ver, chicos, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue aplicar la definición. Nosotros agarramos, nos fijamos en los elementos de aquí y vimos que estuvieran acá. Y luego también checamos al revés, ¿cierto? Agarramos los elementos de acá y vimos que estuvieran en el otro lado. Entonces, cuando nos agarramos un elemento de aquí y vemos que está acá, realmente lo que estamos haciendo es verificando que, bueno, si este elemento se llamara A y estos de aquí B, lo que hicimos fue checar que A esté contenido en B. Y cuando yo hago un elemento de aquí y veo que esté en el conjunto de acá, pues lo que estoy haciendo es ir de regreso. O sea, yo quiero ver que los elementos del conjunto B, del de este lado, pertenecen A. O sea, están contenidos A. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, observación, los conjuntos son iguales, A igual a B, sí y solo sí, serán ambas contenciones. Si A está contenido en B y B está contenido en A. ¡Rayos! ¡Qué bello! Pues bueno, chicos, espero les haya gustado. ¡Nos vemos!